¿Cómo estamos físicamente? Sabemos que has tenido algunas molestias, pero que las habías superado para estar el fin de semana. No, bien, bien, el hombro del partido pasado, pero bueno, nada, algunas cintas, algunos reclamatorios, hielo, y nada, estos partidos se juegan, no sé. Muchas gracias. Chiqui, una, ¿cómo viste el partido? Un partido durísimo que, bueno, pudieron rescatar un empate. Sí, partido de semifinal, de torneo regional. Creo que por ahí obviamente la gente viene a ver por ahí buen púdol, entre comillas, pero hay que tener en cuenta que este torneo, lamentablemente, se juega así, a uno le gusta jugar bien, le gusta jugar lindo, pero también hay que tener en cuenta que si se pierde, se queda afuera. Entonces, estos torneos, torneos regionales amateos, se juegan así. Por ahí se vio mucho juego ofensivo centralizado de Ferro, por ahí faltaron algunos de bordes, se sintió la ausencia de Lorenzo, por ahí Kimmey le dio un poco de juego por los costados, pero no pudo gravitar el carbonero ahí. Sí, nosotros hemos jugado todo el torneo, gran parte del torneo, con dos tanques arriba, que han hecho diferencia, han hecho gol en casi todos los partidos, por ahí hoy no pudimos ponerlo de frente y generar las situaciones nosotros desde atrás, pero nada, el que está, el que está, está bien para jugar, como decís vos, para ahí se, Lorenzo siempre es un buen recambio, siempre entra bien, hoy no está, y bueno, los que están lo van a cubrir de la mejor manera. Y ahora a la Pampa, con la paridad, ¿cómo va a ser ese trámite? ¿Cómo lo vislumbras? Y ahora a la Pampa ganar, como salimos en todas las canchas, después el resultado se puede dar o no, pero nosotros salimos a ganar, con la Pampa, con Racing, con embajadores, con el que sea, salimos a ganar, después los partidos, el rival también juega, tiene un buen equipo, y estamos en semifinal, por algo hemos llegado hasta acá, y ellos también han llegado hasta acá, así que va a ser un partido más duro que el de hoy. Gracias Chiqui. No, no.